Bueno, pues acá nos encontramos en Barrio Cuatro Caminos, vemos el domo ahí abajo, miren acá nos encontramos en la casa de Pando Gutiérrez, ahí tenemos un barandal, ahí para que no se caiga nadie de ahí arriba, un rotoplas para almacenar agua, y allá también para irnos para arriba, bueno, la casa del obediente, y bueno, le tenemos una sorpresa, vamos a ver el día de hoy, mire, ahí por ahí estuvimos diciendo que necesitábamos algo para movernos, algo para trabajar, y ahí también para llevar también la despensita, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de blanquita, bueno, de una moto. Muy bien, este, como ustedes ven, pues, se nos va a facilitar más, así, ir a más lugares, un poquito lejos, pues, a grabar contenidos, a este, a visitar a más personas, y, pues, ahí estuvimos invitando también a las personas quienes se querían unir, y, pues, gracias a Dios, el día de hoy tuvimos la oportunidad ya de comprarlo, y aquí, acá lo tenemos, una motocicleta, solo que, ahí todavía falta aprender a manejar, ya que aprendamos, pues, a usarlo, y ya vamos a ir a los lugares lejos, a donde, verdad, muchas personas ahí, este, nos piden para ir a grabar contenidos. Este, qué bueno las personas quienes se unieron, le damos, primeramente, las gracias a Dios por hacer posible esto. Bueno, gracias a todos nuestros suscriptores, y ahí, este, ahí tenemos, miren, nombres de quienes se hicieron posible esto. Rubén Gutiérrez, pues, un suscriptor también del canal, también, este, hermano de quien encabeza este canal, nos aportó con seis mil pesos. También le damos, gracias también al quien encabeza este canal, Pando Gutiérrez, ahí también aportó dos mil pesos. También le damos, muchas gracias a, a otro suscriptor más, eh, Damián Moreno, también Damián Moreno, ahí, eh, aportó también dos mil pesos. Le damos gracias, eh, le mandamos saludos, eh, desde acá, nos encontramos acá de, desde el humilde hogar de Pando, y sus, sus papás. También tenemos a, a Moisés Pérez, él también, eh, hizo el aporte de, de dos mil pesos. También se unió con mucho gusto, y, y qué bueno que son personas quienes, eh, lo, lo hacen esto, eh, este, no, no va a ser para mí, es, pues, para beneficio de, del canal. Eh, esto, este, mientras, eh, trabajemos, acá, pues, acá vamos a, estar ocupándolo, verdad, este. Entonces, es pertenencia del canal El Progreso Chiapas. También tenemos a otra persona más, a Elena Gutiérrez, un saludo a la distancia. También ella, eh, participó, aportó su dos mil pesos, eh, es una, también una, eh, persona que también, ah, nos ha brindado muchas ayudas, y nos ha hecho posible también, tanto como despensas, tanto como ayudas en económico. Pues, también, eh, ella aportó dos mil pesos, ah, para comprar este medio de transporte, y así se nos facilita, eh, un poco más para movernos. Eh, acá también tenemos a, una persona anónima, una persona también, eh, que le deseo, eh, todas las bendiciones de Dios. Eh, gracias por, eh, ver la necesidad del canal, eh, la necesidad, eh, de nosotros como, como camarógrafos del, del Progreso Chiapas, eh, para así hacer posible otros contenidos, y llegar a otros lugares, para mostrarle, todo lo bonito que tiene acá nuestro bello, nuestro bello Chiapas. Ahí le, ahí estuvimos, eh, haciendo la invitación a, a todos los que se estuvieron, eh, sumando. Eh, quizás, este, algunos también, eh, estuvieron, verdad, a punto de aportar, pero ya, 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 ya no supimos de ellos, pero, gracias a las personas quienes lo, lo hicieron posible, pues, llegamos a, a reunir, eh, lo que, lo que queríamos, eh, verdad, reunir para hacer posible, eh, esta motocicleta, eh, pues, como les digo, no, no es para mí, es para beneficio del canal, así que, este, también, este, muy pronto, también, ahí también se va a sumar, eh, una persona más, ya, más adelante les hablaremos de quién es, que también nos va a estar ayudando con los contenidos, nos va a estar haciendo posible, muchas, eh, también muchos contenidos, ahí, verdad, este, vamos a, vamos a ir creciendo, verdad, ahorita, primeramente, empezamos, eh, grabando, verdad, acá los, las calles de los barrios, y también, eh, visitando, a unas familias, y también, eh, ahí, este, llegando a, a unos barrios, a, ahí, pues, a llevarles contenido, y ahora, pues, ya se nos hizo posible, ahora, este, este medio de transporte, eh, la verdad, muchas gracias, es de mucha utilidad, va a ser de mucha utilidad, eh, gracias a las personas quienes se unieron, y quienes, eh, vieron esa necesidad, verdad, de, de esto, pues, me da muchísimo gusto, les agradezco muchísimo, eh, Pando Gutiérrez, como, como también, este, primeramente, quien encabeza el canal, también, muchas gracias, porque él también estuvo, eh, viendo la, la necesidad, verdad, y, y la verdad, es algo que, que yo ni me lo imaginaba, este, ni me lo imaginaba, pero, como ven, las cosas, eh, cuando uno, uno anda echándole ganas, eh, con siempre positivo, siempre con criterio, siempre con dedicación a las cosas, pues, se dan las cosas, miren, eh, aquí, eh, tuvimos, eh, a, a seis personas, quien, eh, nos hicieron posible, pues, eh, esto, muchas gracias, eh, por, eh, por brindar ese granito de arena, es mucho, eh, uno también de aquellas personas, también, que nos ha brindado, no solamente para la motocicleta, sino también para, para ayudas, a personas, también, Moisés Pérez, y así como él, los que tenemos acá, también, eh, nos han hecho posible muchas ayudas, gracias también a, a Rubén Gutiérrez, muchísimas gracias Rubén Gutiérrez, eh, por ver la necesidad también, de, de este medio de, de transporte, eh, te agradezco muchísimo, estoy muy agradecido con todo lo que hicieron posible esto, eh, primeramente Dios, Dios, eh, les conceda más salud, más trabajo, y, y pues, que, que siempre tengan fuerzas, para hacer las cosas allá donde están, porque yo sé que no, no es fácil, eh, hay muchas, eh, personas, pensamos acá en Chiapas, que cuando nos vamos a Estados Unidos, vamos a, a levantar nada más el dinero, y no es así, no es así, eh, tanto como, en aquí, tanto como allá, eh, yo no sé, verdad, este, qué esfuerzo ustedes, eh, realizan para, para poder tener algo, verdad, este, para el sustento diario, gracias, por hacer lo posible, eh, yo como camarógrafo del canal, El Progreso Chapa, estoy muy agradecido, también ahí, este, yo creo, quien encabeza este canal, eh, va a estar dándoles las gracias, en un, en un en vivo, y pues, yo también en un en vivo, les voy a estar platicando, voy a estar platicando con ustedes, y pues, este, bueno, eh, aún no, como no podemos, este, aún, este, eh, prenderlo, pues, ahí vamos a ir aprendiendo, poco a poco, miren, jaja, ahí miren, este, vamos a ir a, aprendiendo poco a poco, ya van a ver las experiencias, que vamos a pasar, con esta, eh, motocicleta, verdad, aprendiendo, y, todo, todo se aprende con el tiempo, nadie nace sabiendo, y, y también, este, ahí vamos a, aprender, eh, como todo, lo vamos a hacer, igual con dedicación, lo vamos a cuidar también, porque es, este, pertenencia del canal, El Progreso Chiapas, es el esfuerzo de cada uno de ustedes, que, estamos viendo, el día de hoy, aquí, y, y así también, eh, hacemos la invitación, a, a más personas, que se quieran unir, en ayudas, en aportar su, ayuda, pues, con mucho gusto, los estaremos, eh, recibiendo, y dándole información, que se quieran unir, en la tradición, que se encuentran, y, 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 y,